La pesca con mosca es una actividad para todos y para cualquiera. Tampoco es necesario que por comenzar a pescar con mosca se deshaga de sus equipos de pesca tradicional. Todas las pescas pueden convivir. De hecho, en la pesca con mosca no hay reglas. Si usted disfruta del contacto con la naturaleza y respeta la vida y el prójimo, ya es suficiente como para comenzar a transitar este apasionante camino. Uno lleno de sorpresas hasta el final, donde nunca se deja de aprender. Bien, acompáñeme. Recorramos juntos estos primeros metros de río. Hablemos un poco de cañas, rils, líneas, leaders, moscas y lo necesario para comenzar a desmitificar esta apasionante y sana actividad. Sea bienvenido a la última frontera de la pesca, a los confines del mundo, a las aguas de mayor quilate por metro cuadrado que se pueda imaginar. Bienvenido a la Patagonia Argentina. Lo primero que voy a hablar es de las cañas. Las cañas es el primer elemento que uno compra cuando comienza con esa actividad de la pesca con mosca. Y la pregunta que uno se hace es qué caña comprar, qué número de caña, qué largo, qué marca y por qué. Las cañas de moscas van de la numeración 0 a la 14. Esa numeración está dada por el peso de la línea que la caña puede lanzar. El peso de la línea, por lo general, se concentra en los últimos 9 metros, en el torpedo. Una caña número 6 va a estar prácticamente en el medio entre una caña 0 y una 14. Y por ende va a ser la caña que va a cumplir con la mayor cantidad de requisitos. Una caña número 2, 3 o 4 son cañas de las denominadas livianas. Mientras que una caña que va de un número 8 hacia arriba son denominadas pesadas. Por eso casi todo el mundo cuando empiece a pescar se compra una caña 5 o 6. Una caña 5 o 6 va a poder pescar ríos pequeños, medianos y relativamente grandes. Inclusive poder pescar tarariras y dorados. Obviamente siempre con restricciones. En cuanto a la longitud, vamos a encontrar que hay cañas desde 6 pies y medio hasta los 10 pies y medio, más o menos. ¿Cuál es el largo? Bueno, el largo estándar de las cañas suele ser 9 pies. Recordemos que un pie son 30 centímetros. O sea que una caña de 9 pies son 2 metros 70. Si usted va a adquirir una caña, esa caña puede ser de 8 pies y medio a 9 pies tranquilamente. Entonces, una caña 6 como primera caña de 8 pies y medio a 9 pies va a cumplir perfectamente con los requisitos para que usted haga sus primeras armas. Se dé cuenta qué tipo de río usted prefiere para después, si se dio cuenta de que es amante de los ríos pequeños, pueda ir a una caña 4, 3 o 2. O si se da cuenta de que es amante de los principios de temporada o fines de temporada, vaya a una caña 7 u 8. Ahora, ¿qué diferencia hay entre una caña de las de alto valor con las cañas económicas, con las cañas baratas? Porque no vamos a encontrar de que uno, yendo a un comercio, hay cañas de 80 dólares y hay cañas de 400, 600, 800 hasta 1000 dólares. En la actualidad, prácticamente todas las marcas fabrican cañas de grafito. Es raro encontrar cañas de fibra. Las cañas de fibra ya son para los amantes de la fibra, o sea, para una persona que ya pesca hace tiempo, o cañas de bambú. Las cañas de bambú también, son cañas especiales para la gente que prefiere la acción suave, el bambú, la nobleza del material, la nobleza de la madera, una caña hecha a mano. Pero volviendo a las cañas que uno va a comprar cuando empieza a pescar con mosca, vamos a ver que hay cañas de 80 dólares, de 200 y pico de pesos, y cañas de 6. 600, 800 dólares. La diferencia radica en que las cañas caras, entre comillas, son por lo general importadas. Además, y esto es un plus muy importante a tener en cuenta, tienen garantías por vida. Uno rompa como la rompa, se le engancha en el auto, la pise, la parta, sin querer le pegue contra una rama. Parta como la parta, estas marcas reintegran el tramo sin ningún tipo de costo, además del envío o shipping. Eso es un valor agregado muy importante que tienen esas cañas. Con esto quiero decir que si uno puede alcanzar una caña de esas, trate de hacerlo. La caña es el elemento más importante. Las cañas de 200, 300, 400 pesos, son cañas igualmente buenas, de grafitos buenos, de buena construcción. Son cañas ideales para el que empieza a pescar, que todavía no sabe si le va a gustar mucho o poco, que todavía no sabe si le va a gustar pescar truchas, dorados, tarariras. Entonces con esa caña va a ser sus primeros intentos y se va a dar cuenta realmente qué tipo de pesca le gusta, como para, en un tiempito más, hacer la inversión y comprar una de esas cañas buenas. Otra cosa muy importante en las cañas son los tramos. Hay cañas de dos tramos, de tres, de cuatro, de cinco, hasta de siete tramos. ¿Qué es lo recomendable? Para mí, lo recomendable es no comprar una caña de dos tramos. De tres, de cuatro, hasta de cinco, son prácticas. En la actualidad, las cañas están tan bien diseñadas que no vamos a notar una diferencia en la acción. Si es cuatro tramos, no vamos a notar algo raro. Las cañas trabajan a la perfección. A la perfección. Un tubo, una caña de cuatro tramos y de nueve pies, es un tubo chiquito, que uno lleva en cualquier lado. Es muy práctico. Un tubo, una caña de dos tramos y de nueve pies, es un tubo chiquito, que uno lleva en cualquier lugar. Un tubo, una caña de dos tramos y de nueve pies, es un tubo chiquito, que uno lleva en cualquier lugar. Un tubo, una caña de dos tramos y de nueve pies. Es muy placa, muy larga. Y también muy peleadora. cuando estamos pescando con típet así muy finos 5x o 6x como en este caso no hay que meter el dedo en el carrete hay que dejarlas correr tener bien regulado el rin sino un pescado de estos puede cortar todo 6x es muy fino es un equivalente a un 0.12 en cuanto a milímetros este bicho tomó la mosca y salió disparada sacó toda la línea y 15 metros de backing impresionante a pesar de su estado parece ser demacrado en pos de eso es este macho súper peleador ah marrón ahí me dio no no Los riles son una de las partes más lindas del equipo. Es lo más vistoso, es lo que más sobresale. Sin embargo, es lo menos importante. En realidad es en lo menos en lo que usted debería invertir cuando compre un equipo. Primero la inversión inicial tiene que ir a la caña y a la línea. Luego al reel. Hay diferentes tipos de riles. Los tradicionales y los large hardware. Los large hardware son de este estilo. Tienen un centro más grande. Lo que permite recuperar con menos vueltas mayor capacidad de línea. Y al mismo tiempo ofrece un freno mucho más parejo. En cuanto al freno de los riles. Hay dos tipos de frenos. El freno a disco. Y el freno convencional o click and pull. El click and pull es un freno muy básico. Ya bastante pasado de moda. En la actualidad casi no se fabrican reiles con frenos de click and pull. Casi todos los reiles, por más de que sean para equipos ultra livianos, son realizados con freno a disco. El freno a disco permite un gran registro de freno. Lo cual es muy importante para pescar tanto con equipos livianos como con equipos poderosos. Cuando uno compra un reel, debe prestar especial atención al costo del reel y de los spool o los carreteles. Es muy importante contar con uno o dos spool extra. Sobre todo con un equipo seis. Esto nos va a permitir tener una línea de flote y alguna línea de hundimiento o sinking tip. Es decir, que hunde la punta nada más. Quizá con equipos más livianos, equipos 0, 1, 2, 3 y 4, no es necesario contar con varios carreteles. Pero con equipos mayores al 4, equipos 5, 6, 7, 8 u 8, 9 o superiores, es fundamental contar con varios carreteles. Por eso es importante saber si se consiguen estos spool y si uno alcanza monetariamente para poder adquirir varios de ellos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una preciosa fontinalis que tomó un Cádiz en 14. Es una fontinalis que probablemente ande muy cerca de los 50 centímetros. ¡Adiós! 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 líneas shooting que son las ideales para lograr distancia pero perdemos mucho en presentación. La pregunta es, voy a empezar a pescar con mosca. ¿Qué línea necesito? ¿Hundimiento? ¿Flote? ¿Wade Forward? ¿Doble Taper? ¿Una línea shooting? ¿Una línea? ¿Dos líneas? Lo ideal es para empezar comprar una línea y que esa línea sea de flote y que sea Weight Forward. Weight Forward significa peso adelante. La nomenclatura clásica con la que encontramos esta línea es WF, flote, floating y el número de la línea. Podemos encontrar líneas que sean Weight Forward Sinking, una S, y el peso de la línea que puede ser 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, lo ideal para empezar es contar con una línea que esa línea sea Weight Forward, para que tenga su peso concentrado adelante y que sea de flote. Porque para practicar y para aprender conviene que la línea sea de flote y no de profundidad. Las líneas, al mismo tiempo, van del número 0 al número 14, igual que las cañas. Y es el peso de la línea el que determina para qué caña corresponde esa línea en particular. Entonces, vamos a encontrarnos de que cada línea tiene un peso determinado. La unidad de medida son los grains. Las líneas miden entre 25 y 30 metros, en líneas generales. Y el peso de la línea está concentrado en un tramo. En el caso de las Weight Force Forward, está concentrado en el torpedo de adelante de la línea. Estos torpedos tienen aproximadamente 9 metros. ¿Y por qué digo aproximadamente 9 metros? Porque las líneas están concebidas para concentrar ahí adelante su peso, su peso determinado. Para los que se inician, las marcas preparan líneas específicas, con torpedos más cortos, torpedos de 8 metros, por lo general. Estos torpedos permiten cargar la caña con facilidad, hacer la tarea de aprendizaje más fácil. Eso no quiere decir que después esa línea no sirva. Esa línea después va a servir para pescar tarariras, para pescar dorados, incluso para pescar truchas. Ahora bien, resumiendo, ¿qué línea comprar? Y bueno, si la idea de uno era adquirir un equipo 6, que es un equipo multipropósito, la línea deberá ser 6. ¿Línea de flote? ¿Línea de hundimiento? Primera línea debe ser de flote. Y Weight Forward. No está de más tener una línea de hundimiento. En todo caso puede ser una línea shooting de hundimiento. Las líneas shooting de hundimiento nos van a permitir lograr distancia y hacer que la mosca baje bastante rápido, de acuerdo al hundimiento. Las líneas sinking, denominadas con la letra S de hundimiento, tienen una nomenclatura especial. Esta nomenclatura tiene que ver con la velocidad de hundimiento. La velocidad de hundimiento puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Incluso hay marcas que han desarrollado líneas de hundimiento 8. Los números romanos que determinan la velocidad de hundimiento nos están indicando cuántas pulgadas hunde la línea por segundo. Así, por ejemplo, una línea de hundimiento 3 nos dice que hunde 3 pulgadas por cada segundo. Eso obviamente en aguas calmas. En un río como el de mis espaldas la velocidad de hundimiento va a cambiar, porque el arrastre que produce la correntada varía la velocidad de profundización de la línea. Entonces, si uno tiene que comprar una línea de hundimiento, ¿cuál sería la mejor? Y lo mejor es estar en un rango intermedio, quizá una línea de hundimiento 3 o 4. Después, siendo más específicos y sabiendo a qué tipo de lugares uno va a pescar, va a necesitar una línea de hundimiento 4, 5, 6, 7 u 8. En el IMAIS, por ejemplo, se usan mucho las líneas de hundimiento 8. La pregunta al millón es, ¿una línea de hundimiento 4 pesa más que una línea de flote? No. Una línea de flote para una caña 6, una weight forward 6 de flote, pesa exactamente la misma cantidad de grains que una línea weight forward 6 sinking de hundimiento 4. La única diferencia es que una línea flota y la otra línea se hunde. Se hunde por la densidad y por la construcción, por los diferentes materiales que se emplearon para construir la línea. Pero las líneas deben empezar lo mismo, porque una línea 6 es una línea 6, ya sea de flote o de hundimiento. El problema se suele suscitar cuando uno compra líneas que no vienen catalogadas por número, sino por grains. Entonces nos encontramos que a veces para una caña 4 como esta, uno necesita bajar y compra una línea 225 grains, que es más para una caña 7. Pero los fabricantes de las líneas dicen que 225 grains va para una caña 4 a una 8. ¿Qué puede pasar? Podemos llegar a romper una caña. Si a una caña 4 la sobrecargamos con una línea 6 en condiciones particulares y quizá con alguna mosca grande y forzando, podemos llegar a partir la caña. Sobre todo si la caña no es de muy buena calidad. Por eso lo ideal es siempre respetar. Si uno tiene una caña 4, colocar una línea 4. Si uno tiene una caña 6, colocar una línea de la caña 6. Siempre te hará el씨? ¿Qué ahora debe pasar? ¿Qué ahora debe pasar? Si seagit a la caña 4 en cuenta. Por eso lo haráında la caña 5 enemu, debe pasar a la caña 5 en Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. ¿Por qué no? Porque cuando uno ata un típet demasiado fino a un anzuelo grande, nos vamos a dar cuenta de que cuando cerramos el nudo, el nudo suele correr y se corta. Entonces hay una relación, hay una relación diámetro de típet y número de anzuelo. Esto también se logra mediante una cuenta. Esta cuenta es muy sencilla. Ahora, tomamos el número de anzuelo que vamos a usar, supongamos que es una mosca pequeña, que es una mosca número 16, el número de anzuelo lo dividimos por 4 y le sumamos 1. Bueno, a ese resultado le ponemos la X al lado y sabemos de que necesitamos ponerle ese diámetro de típet. Entonces, por ejemplo, un anzuelo 16, lo dividimos por 4, nos da 4, le sumamos 1, nos da 5. Una mosca 16 hay que pescarla con un típet 5X. Es muy simple. De todas maneras, con la práctica, nos vamos a empezar a dar cuenta de qué típet podemos usar para determinados anzuelos. A veces uno necesita jugar un poco más e irse a los extremos y pescar, por ejemplo, con un típet 5X, que es muy finito, y atar una mosca en anzuelo 12 o 10. Entonces, que ya no nos va a dar para ese típet, pero en algunos ámbitos si uno pone un típet más grueso, las truchas lo ven y no toman la mosca. Entonces, nos estamos jugando a que en un pique medio violento o que en una pelea donde la trucha busca algún palo o algo, se corte con facilidad. Pero en ese caso no queda más remedio. Entonces, para redondear, el líder es una parte súper importante, súper importante. Después de la caña y la línea es el líder, e incluso, como decía antes, si uno tiene una muy buena caña y una muy buena línea, si el líder que tiene está mal construido, no va a pescar. Cuando compramos un líder, podemos comprar los líderes que ya vienen preparados sin nudos, vienen líderes sin ningún tipo de nudos. El VAT, la progresión y el típet es toda una continuidad homogénea y sin nudos. El primer líder, si uno va a pescar en ríos pequeños y va a pescar con moscas pequeñas, puede estar terminado en un 4X y puede ser de 9 a 12 pies. Entonces, vamos a ver que comprar un líder 9 pies 4X va a ser ideal o 9 pies 5X. Si vamos a pescar ríos grandes o medianos a grandes y vamos a usar moscas en anzuelos 10, 8, 6, 4, que son anzuelos grandes, vamos a comprar un líder de 9 pies o de 8 pies rematados en típetes más gruesos. Vamos a usar líderes rematados en 2X, 3X, 0X, que son diámetros 0,20, 0,22, 0,24, diámetros bastante más gruesos porque las moscas que vamos a usar son bastante más gruesas. Otra opción en cuanto a líderes es hacerlos uno mismo, construirlos uno mismo con nudos. La fórmula más rendidora, la más eficiente es la fórmula de Charles Ritz, que es 60-20-20. Lo que hablaba antes del VAT, Progression y típet, un 60% del total, que va a ser el VAT, que va a ser la parte gruesa del líder. Un 20% de la progresión, donde vamos a tener que ir atando pedacitos cortitos en degradé, cada vez más finos, hasta que el último 20% va a ser el típet. La desventaja de los nudos es que si hay alguna sedimentación, algas en el agua, se van acumulando en esos nudos y hacen bastante incómoda la pesca. Y una tercera opción, que es muy versátil, son los que se denominan líderes braided. Los líderes braided se anudan vía loop-to-loop a la línea. Es un braided, es decir, es un multifilamento, que va bajando progresivamente en su diámetro hasta un punto donde se hace muy fino. Y de ahí, uno vía loop-to-loop simplemente coloca el último tramo de típet. O puede colocar un pedazo de típet y a ese pedazo de típet colocarle otro pedazo de típet más. Como para alargarlo un poco más, al líder en general, para cuando estamos pescando en lugares donde las truchas son difíciles, en lugares donde hay mucha presión de pesca. Entonces necesitamos que la mosca no haga drag. Drag significa arrastre, que la mosca no sea arrastrada por la corriente tan rápidamente, que la mosca no haga esa estela que genera detrás de sí. Entonces necesitamos alargar los líderes en general. En cuanto a material para típet, ¿qué es lo que más vamos a reemplazar? Porque de todo el líder, el último tramo que es el típet, uno va cortando, va cambiando de moscas. Cambio una mosca, cambio otra, cambio otra. Llega un punto que me quedo sin típet. Entonces lo que uno tiene que reponer es típet, comprar los carretes de típet. ¿Cuál es comprar? Bueno, lo ideal es tener más o menos definido dónde vamos a pescar. Entonces, si son ríos pequeños, sí o sí, nos va a hacer falta un 6X, un 5X, un 4X y hasta un 3X. Y si pescamos en ríos grandes, con moscas grandes, 0X, 1X y 2X. Entonces se compran los carretes y a medida de que el típet se va consumiendo, lo vamos reemplazando. Hay típet, hay material de típet o típet material convencional, y hay un material que ha aparecido en el mercado, hará unos 10 años más o menos, que se llama fluorocarbono o fluorocarbon. El fluorocarbono, en un primer vistazo, es un nylon común, común y corriente. Pero, lo que los fabricantes dicen es que el fluorocarbono es invisible debajo del agua, que los peces no lo pueden ver, y que es más resistente. Es un monofilamento bastante más duro también. Y el fluorocarbono es especial para pescar debajo de la superficie. O sea, si vamos a pescar con streamers, con ninfas, o con emergentes, o con moscas húmedas, el fluorocarbono es una muy buena opción. Pero si lo que queremos pescar es por sobre la superficie, es decir, con moscas secas, el fluorocarbono no es recomendado, porque tiende a hundirse. Entonces, en ese caso, vamos a necesitar un típet convencional, con lo que una alternativa sería o comprar solamente típet convencional y usarlo para moscas secas y para moscas húmedas, o, si hilamos un poco más fino, tener el típet convencional para moscas secas, y cuando vamos a pescar con ninfas, streamers o emergentes, usar fluorocarbono. ¡Gracias! 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 La devolución es un factor muy importante. El tema del catch and release, o pesca y devolución, fue introducido por Jorge Donovan al país hace unos 30 años, quizá algunos años más. Y eso fue clave para que estos ríos patagónicos sigan conservando peces. De otra manera, hoy por hoy, no habría nada en los ríos, estarían prácticamente vacíos. Muchas veces incluso escucho decir, bueno, pero yo me como una trucha en un día, una todos los días, no pasa nada. Quizá uno cree que no pasa nada, pero en temporada alta, los ríos patagónicos pueden tener entre 18, 20, hasta 30 pescadores. Y si cada uno mata un reproductor, tenemos 30 reproductores menos por día. Por eso es fundamental devolver a los peces, ya no como algo que se ofrece al pescador devolverlo, sino es obligación devolver a los peces para que sus hijos y nuestros hijos puedan disfrutar el día de mañana estos ríos. La devolución también es un tema importante, no es solamente tirar el pescado al agua, sino la idea es cuando uno captura a un pescado, no cansarlo hasta el final, tratar de extraerlo lo más rápido posible. Para eso es fundamental la utilización del copo para inmovilizarlo y poder quitarle la mosca debajo del agua. No sacar al pescado a la costa para mostrarlo, mostrarlo sí, pero tenerlo en un copo dentro del agua, cuando uno va a fotografiarlo, levantarlo, fotografiarlo, volver a introducirlo en el agua, que permanezca la mayor cantidad de tiempo dentro del agua. Luego mantenerlo en contra de la corriente para que se oxigene y soltarlo. Se sabe que los peces no suelen tolerar más de 30 segundos fuera del agua, por eso es fundamental mantenerlo respirando, que el pez esté respirando. Si lo tenemos más de 30 segundos fuera del agua, se pueden producir daños irreparables en la pieza capturada. De hecho, ciertas estadísticas dicen que hasta el 80% de los peces que están más de 30 segundos fuera del agua, suelen morir en las subsiguientes 6 u 8 horas. Es decir, uno ve que el pescado se va vigoroso, pero hay un 80% de probabilidades que en las 6 u 8 horas siguientes ese pez muera. Por eso es fundamental mantenerlo dentro del agua. La devolución es un tema muy, muy delicado. No meter dedos en las agallas, no levantarlo de la cola, no levantarlo de la boca, no usar boga grip, no usar nada de esas cosas extrañas. Simplemente levantarlo de la panza y de la cola, fotografiarlo si uno quiere y que se vaya rápidamente, lo más rápido posible. De nosotros depende que estos ríos patagónicos sigan conservando estas poderosas y sanas truchas que son reconocidas en todo el mundo. La pesca con mosca, fly fishing, fly cast o como usted prefiera llamarlo, es mucho más que sacar peces del agua. Es un estilo de vida, un cable a tierra que no solo nos pone en íntimo contacto con el medio ambiente, sino que nos enseña la fragilidad de la naturaleza y de sus seres ante el atropello del hombre. Por ello, y no por otra cosa, la pesca con mosca es una actividad que ennoblece y nos hace mejores personas. La Argentina es un país privilegiado, donde truchas, salmones, dorados, tarariras e infinidad de especies, incluyendo muchas del litoral marítimo, pueden ser tentadas con una mosca. Esto hace que no sea para unos pocos, sino más bien para aquellos que aman la pesca y la naturaleza, para gente apasionada y ávida de nuevas vivencias y conocimientos. Gracias por habernos acompañado en esta nueva aventura junto al río, en esta nueva presentación. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!